La escala es un lugar de encuentro de culturas, las tradiciones hacen de cada región un espacio incomparable, es el caso del municipio de Yauquemecan, que se distingue por la elaboración de artesanías y festejos ancestrales. El significado del nombre del municipio ha tenido mucho que ver en el desarrollo histórico de la región, la palabra proveniente del náhuatl significa lugar de guerreros vestidos o lugar donde se confeccionan vestidos para guerreros. Y es que este municipio ha destacado por la confección de los atuendos de los conocidos guerreros, danzantes de carnaval que por lo esplendoroso de sus trajes causan admiración y los ha llevado a tener presentaciones nacionales y en el extranjero. Los trajes multicolores bordados con lentejuelas y chaquira, hechos cuidadosamente a mano, son de gran atractivo, pero algo que realmente llama la atención son los grandes penachos de plumas de aves preciosas como el Faisán y Pavo Real. La arquitectura religiosa del municipio también atrae a los visitantes. Entre los principales templos está el de Santa María en la Clioetsía, lugar donde se venera a los recién santificados niños mártires de Tlaxcala, así como la parroquia de San Dionisio. Una de las primeras en participar en los procesos de evangelización. Este hecho marcó de manera importante el desarrollo del municipio, pues en la comunidad del Rosario Ocotoxco se realizó la primera campana de América. De acuerdo con el artesano Francisco Chimal, pobladores de la época de 1535 se dieron a la tarea de cumplir con este importante encargo. Esto ya lo traemos de generación en generación. Según datos de la familia o a lo mejor de la historia de Tlaxcala, aquí fue donde se fundió la primera campana de América en 1535. Dicen, pero yo pienso que no, porque en 1535 ya fue declarada diócesis aquí en Tlaxcala. Los años han hecho que generaciones completas se dediquen a la labor de fundición de las campanas que pueden ir de las cinco toneladas, las más grandes, a las pequeñas, las cuales se elaboran con una aleación de bronce y cobre para que la sonoridad y resistencia sean las adecuadas. El primer paso es construir el horno de adobe, cuyo tamaño dependerá del peso de la campana a realizar. Luego, los moldes en los que se definen los grabados para iniciar el proceso de fundición. Se hace también de acuerdo a la cantidad de material que vaya a fundir, o sea, el tamaño de la campana. Después de eso, de hacer el horno, se cava una fosa al frente del horno, que es donde se van a hacer los moldes. Francisco Chimal dice que los artesanos toman muy en serio los mitos que se han formado alrededor de esta labor. Uno de ellos es que una mujer no puede estar presente en el proceso de fundición, pues la campana no queda. Los años han hecho que cada día menos familias se dediquen a la fundición de campanas. Por eso Francisco considera que es su tarea preservar este patrimonio. Anteriormente, hace unos 40 años, pues sí había varios fundidores, o sea, por lo menos unas ocho familias que elaboraban esta artesanía. Ahora en la actualidad ya nada más sabemos dos. Los anteriores fundidores, ¿verdad? Que había. Yo creo que les faltó visión para promover o salir a buscar el trabajo. El trabajo de estos artesanos ha cruzado fronteras. Sus campanas se han colocado en distintos estados de la república y también en Estados Unidos, así como algunos países de Europa. Poniendo el nombre de Tlaxcala en alto. Con imágenes de Miguel Alarit, Edición Emanuel Vázquez, Dianas en Pualteca, Ahora Noticias.